Damas y caballeros, les presento a la octava maravilla del mundo, el grande y único, Pinocho. Hola, papá. Por mi sombrero. Eres un niño, casi, de verdad. Date vuelta, quiero verte bien. Cuando vuelvas, aquí voy a estar. Pinocho está correteando entre las calles sin una conciencia. ¿Te imaginas en qué problemas se estará metiendo? Tampoco quiero esto en mi conciencia. Para ser alguien en la vida, tienes que ser alguien especial. Quiero volverme real. ¿Por qué desearías ser de verdad en lugar de volverte? ¡Famoso! Pinocho, yo debería haber vuelto a casa. ¡Pinocho! No vas a volver a ser un muñeco. Eso te lo aseguro. Pinocho, yo debería haber vuelto a ser un muñeco. ¡Famoso! Pinocho, yo debería haber vuelto a ser un muñeco. De verdad. Una mentira cambia a las personas, Pinocho. ¿Qué está pasando, Pepito? Parece magia de hadas, pequeño. Muy poco sutil si me lo preguntas.